Vamos a pasar a otro tema, ahora te lo venimos contando durante toda esta semana. Lunes 18, este próximo lunes se está cumpliendo un año, 365 días de la muerte de Alberto Nisman. Este fiscal que estaba investigando a la Presidenta de la Nación, nada más y nada menos, había hecho una denuncia, estaba a horas de hacerla frente al Congreso de la Nación. Por supuesto, encubrimiento en relación a lo ocurrido en la Argentina con la AMIA. Hablamos también del pacto con Irán. Bueno, la investigación que estaba llevando adelante Nisman termina con esta denuncia que iba a ser presentada en el Congreso de la Nación y a pocas horas de eso Nisman aparece muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su casa. De todos estos 365 días, todavía no hay responsables acerca de este hecho. Lo recordamos de esta manera, que era lo que denunciaba hace exactamente un año en el programa Dos Voces, Alberto Nisman. Ha habido un cambio radical, ha habido una alianza con los terroristas. El motivo que buscaba Argentina era, por un lado, acercarse geopolíticamente a Irán. Por otro lado, restablecer relaciones diplomáticas y ante la severa crisis energética que sufría Argentina, comprarle petróleo a Irán, que Irán comprara eventualmente granos, y después aparece Rabanne ahí queriendo ofrecer armas, que también se va a hablar de eso. ¿Dónde viene el problema? Que ante esa decisión argentina, que guste o no, insisto, legítima, dicen, este proyecto político que tenemos es inviable en la medida que subsistan las acusaciones por la causa AMIA. Entonces hay que borrar estas acusaciones. El acuerdo se firma en enero del 2013. La Comisión de la Verdad está absolutamente arreglada y la persona de la Secretaría de Inteligencia, el personal de la Secretaría de Inteligencia, que responde a Cristina Kirchner, actúa como prácticamente un agente iraní. Le informa a los iraníes todo lo que ocurra en la causa, los pasos que van a seguir. Sabe del expediente más que yo. Le informa de lo que yo estoy por hacer. Le informa datos personales míos. Le informa datos de mi exesposa, que es juez federal. Le informa datos de menores. Hay cosas que yo no sabía, que me entero de la causa, siendo el fiscal que maneja la Secretaría de Inteligencia, que depende de la presidencia de la Nación y que debe informar al fiscal de esta manera. Se ríen del fiscal. El fiscal va a quedar patas al norte cuando vea esta nueva hipótesis que le metemos. Va a tener que renunciar. Nos vamos a sacar a este ruso de encima. Por decir algunos términos. Todo eso decían agentes de la Secretaría de Inteligencia. Estamos hablando de agentes y que responden directamente a la presidenta, que está absolutamente probado. Nada de lo que se hace acá es sin la directiva expresa de la presidenta. Esta no es una suposición por pensar que la presidenta maneja en general el gobierno del país. Está específicamente probada la cercanía y cómo se la consulta. Se firma el memorándum. Una vez que los culpables ya están decididos, ya está arreglado. Yo tengo las escuchas donde Irimia acuerdan reuniones, dicen cómo lo van a hacer, quién va a hacer. ¿Por qué no se lleva adelante todo esto de la pregunta? Porque los intereses eran distintos. Irán es el que la reclama a Argentina, que tiene que cumplir con eso porque si no, no se puede avanzar. Por eso, a Irán lo que le importaba eran las circulares rojas. Si se daba, el comercio era un medio, no era la finalidad. Para Argentina sí era la finalidad. Quiero hacer una mención a la procuradora, la doctora Fils Carbó, que con respecto a la custodia, antes de esto, que en el mes de diciembre le llega una actuación a la procuración, donde yo aparezco mencionado, como también pasible amenazas, y se tomó el trabajo de llamarme y muy gentilmente decirme, doctor, mire, pasa esto, yo sé que usted tiene custodia, que no quiere que se le incremente. Le digo, la verdad, doctora, hoy lo voy a repensar. Pero le dije, con la que tengo me alcanza. Doctor Nisman, piénselo, lo va a necesitar y todo. No sé si será la misma actitud que he tomado, pero en su momento, obviamente que tengo custodia, no me agrada, pero sé que es necesario, porque obviamente uno también tiene vida privada y se limita un poquito. Bueno, qué vigente está la imagen de Alberto Nisman. Esto ocurría hace exactamente un año, es 15 de enero, esto pasaba el 14 de enero en los estudios de TN, allí en el programa de Bonelli y Alfano en A2 Voces. Miro a mi izquierda y a mi derecha, voy a presentar, comenzando por la dama, como corresponde, a Teresita Duzar, periodista y directora de una consultora que lleva a cabo complejos estudios de riesgo en toda América Latina, Iris consultora, gracias por venir. Gracias a vos. Y por otra parte, Daniel Santoro, periodista, subsecretario de redacción de Clarín y autor del libro, que lo vamos a mostrarte, lo voy a pedir, Daniel, por favor. Sí, por supuesto. ¿Cómo? Nisman debe morir, gran investigador, acerca de qué fue lo que pasó con Alberto Nisman. Acá hoy, la verdad es que justo eligió las vacaciones, en un momento nos perdimos a uno de los nismanólogos más importantes, que es Gerardo Tatoian, compañero nuestro aquí cada mañana. Le empiezo preguntando a Daniel, porque decía recién, yo estuve ahí cuando estaba Nisman en el estudio de A2 Voces. ¿Y cómo lo viste en ese momento? No, ese era un juez a la noche, a mí me habían invitado de Gardo Alfaro para que contara un poco el contexto de la causa AMIA, y yo lo vi completamente desenvuelto, para nada tranquilo, incluso se había puesto Botox en las mejillas, hablaba de una persona que realmente tenía ganas de vivir, nada que ver con lo que uno piensa que puede ser la actitud de una persona que se va a suicidar. Por eso a mí me sorprendió muchísimo la muerte violenta y misteriosa de él cuatro días después, ese domingo 18 de enero, que ahora vamos descubriendo un montón de cosas que explican lo que sucedió. Fundamentalmente yo creo, en Uria, que hay una cosa a tener en cuenta, una que por un lado ayer el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, de la Agencia Federal de Inteligencia, levantó el secreto a todos los espías o exespías o funcionarios de la AFI o de la ex-SIDE para que puedan declarar ante la jueza Palmagini. Esta es una noticia muy importante, no llegamos a verla todavía en la mañana de hoy, sí está reflejada en todos los diarios. Cualquiera que sea citado, cualquier agente de la SIDE que sea citado en el marco de esta causa, obviamente por la jueza, puede contar lo que considere necesario. Claro, porque todos los espías, la ley de la AFI habla de un secreto profesional. Acá ya está levantado para todos, antes había decretos uno por uno, entonces esto, la decisión del gobierno de Mauricio Macri de desistir de la apelación que había hecho Cristina a la inconstitucionalidad del pacto con Irán en la Cámara Nacional de Casación Penal, que es el máximo tribunal antes de la Corte, que eso quedó firme, ya es inconstitucional y no se puede, ya es cosa juzgada. Más, la creación a nivel de secretaría de una unidad dentro del Ministerio de Justicia que va a dirigir el ex senador radical Mario Simadevilla, digamos, son gestos de una buena voluntad para investigar esto. Pero para mí lo más importante, Nuria, es que ayer la jueza Palmagini convocó a declaración indagatoria, no ya como testigos, sino como imputados por incumplimiento de los deberes de funcionario público, a los dos custodios de Nisman que estaban de turno ese domingo, ella dice, ustedes deberían haber, ellos tardaron 11 horas, mucho tiempo, 11 horas, desde las 11 de la mañana de ese domingo, que tenían que ir a buscarlo a Nisman, hasta que abrieron las puertas dando vuelta, ir a buscar a la madre y todo lo demás, tardaron 11 horas, al hombre político más importante de ese domingo, a un hombre que tenía una fatua, que es una amenaza de muerte secreta de los ayatolás iraníes, del sector radicalizado del islamismo, tenía un montón de amenazas de muerte comunes, hay una causa que tiene otro juez, el juez federal Rodríguez, de que vamos a matar, tu cabeza tiene un precio de 30 mil dólares y fotos, entonces es importante que lo llamen ahora en indagatoria, porque ellos esconden muchas cosas, estos custodios. Teresita, vos crees que están dadas las condiciones, como para que ahora sí, empecemos a conocer un poco más, de lo que pudo haber pasado, porque digo, uno piensa 365 días, de la muerte de un hombre, que uno imaginaba, estaba absolutamente protegido, y debía estar protegido, y apareció muerto en su casa, a horas, de una declaración tan importante, como la que tenía que hacer. Yo creo que efectivamente, si no es demasiado tarde, porque ha habido en esta causa, como ha habido en otras causas anteriores argentinas, una metodología de hundimiento, que ha sido muy importante, y tal vez incluso más importante, que lo fuere para la AMIA, porque dentro de todo en la AMIA, hubo un verdadero trabajo de investigación, aún en las condiciones difíciles de la época, en este caso, se han arruinado, digamos, todas las pruebas de entrada, o sea, todo lo que se sabe, las pericias, y toda la dimensión forense, está impactada de nulidad, se podría decir, en cambio, es verdad que las declaraciones, de Mauricio Macri, antes y después, de asumir, y de miembros de su gobierno, dan a pensar, que se puede, enfrentar, la investigación, o lo que queda, de ella, sin sesgo ideológico, y eso es muy importante, es verdad que, a la fecha, un año después, no hay ningún dato, prácticamente objetivo, al cual aferrarse, los datos objetivos, que tenemos, son datos paradójicos, de alguna forma, tenemos el caso, efectivamente, de los custodios, yo le voy a conocer, el 23 de enero, del año pasado, las declaraciones, de Luis Ismael Niño, y de Armando Nis, y las enormes, contradicciones, que había, que había, enfrentando, una declaración, con otra, y, y el día siguiente, la declaración, de Benítez, Rubén Benítez, en la cual, hacía, evocaba, este presunto, pedido de arma, de Nisman, pedido de arma, y que hasta la fecha, nada, viene a corroborar, pero hay otro, custodio, del cual, nunca se ha hablado, o se ha hablado poco, es Oscar, es Néstor Oscar, Durán, del cual, hoy publiqué, la declaración, el cual, también presenta, muy importante, y en contradicciones, muy importantes, con, con Benítez, que creo, deberían ser examinadas. Por esa, publicación, que hiciste vos, en esa fecha, que mencionabas recién, te habían tratado, de espía, mercenaria, se había pedido, una protección especial. Si, en realidad, la protección, yo no, lo que pasó, es que el embajador, de Bélgica, siendo yo belga, el embajador, de Bélgica, en ese momento, hizo una, protestó, ante la cancillería, efectivamente, ante la magnitud, de las acusaciones, difamaciones, con carácter, netamente, amenazante, hacia mi persona, efectivamente, se me trató de, no me acuerdo ya, porque la lista, era de ser miembro, de un grupo, de choque del Mossad, faltó, o sea, de todo, trabajé por todos los servicios, habidos y por haber, y ya, lo cual, no trabajé para ningún servicio, sí, obviamente, porque eso es, un insoslayable, diría prácticamente, y, donde trabajé, para ninguno, de esos servicios, pero es verdad, que en un país, digamos, en un país, que era el país, en ese momento, del gobierno, de Cristina Fernández, que nadie podía decir, cerrando los ojos, y se poniendo las manos, al fuego, que Mauricio Macri, iba a ser electo, digamos, vivimos con un clima, bastante xenófobo, bastante antisemita, bastante, eran, esas acusaciones, teniendo un ex fiscal, de la nación, con la dotación, más importante, de seguridad, de historia judicial, argentina, que acababa de morir, en condiciones, más que dudosas, esas amenazas, eran preocupantes, no se puede, no se puede negar. Daniel, Nisman debía morir, como dice tu libro. Nisman debía morir, para, el accionar, de Nisman, no tengo ninguna duda, que debía morir, porque Cristina, quería matarlo, porque, un sector de la SIDE, quería matarlo, porque Milani, quería matarlo, porque Irán, quería matarlo, porque Venezuela, quería matarlo, pero, yo me engancho con esto. Digamos, si no era, por una causa, era por otra, pero, tenía varios, motivos, para, de, de, distintos lugares, que lo querían ver muerto. Sí, aparte de esta fatua, que tenía él, obviamente, la de, denunciar, por encubrimiento, a una presidenta, en ejercicio, en ese contexto, que contaba, recién Teresita, ¿no? Porque, acá no hay ninguna duda, que Cristina, es la responsable política, de haber creado, un, un marco de hostigamiento, y de amenazas, a un fiscal, que en otro país, no es así, si un, si un fiscal, acusa, como pasó en Chile, un fiscal, acusó al hijo, de la presidenta de Chile, de beneficiarse, con unos créditos, hipotecarios, la presidenta dijo, me someto a la justicia, el fiscal, siguió investigando, pero no lo amenazaron, de muerte, lo insultaron, por las redes sociales, bueno, lo que pasó, Teresita, a mí también me pasó, entonces, Cristina es responsable, de ese contexto, que hay que aguantarse, un contexto así, no es, una cosa común, es responsable, de haber, quebrado a la justicia argentina, porque si no, tendríamos una justicia, con otra calidad ahora, esto de la escena contaminada, vos estás mostrando las imágenes, a mí hay una, que, del operativo, en el departamento, del parque, que es, la fiscal Fein, se vuelve los zapatitos, las chatitas de la fiscal Fein, una mancha de sangre, digamos, la fiscal del caso, entonces, que se puede, esa es la justicia, que nos dejó Cristina, ese es el, el aparato de seguridad, las fuerzas de seguridad, y lo peor, era que después, nos íbamos enterando, que es así, en infinidad de casos, y acá no estás hablando, de un caso más, digo, pobre el tipo, que robaron la verdulería, en el gran Buenos Aires, y demás, que hizo un peritaje, no es así, entonces, ella tiene una responsabilidad, sin duda, sobre ese tema. Ahora, es verdad que el personaje, del protagonismo, tampoco ayudó, y el contexto político, tampoco ayudó, porque esa muerte dudosa, que creo que se puede, sin ser demasiado imprudente, calificar de homicidio, se dio también, en el marco, de un antagonismo político, que hizo que, era muy difícil, hablar de esta muerte, como se podría haber hecho, en un país, normal, entre comillas, porque, porque, no es un personaje neutro, porque tampoco fue un campeón, de la independencia judicial, porque también fue nombrado, por Néstor Kirchner, porque también, él, El denunció en un momento dado toda la camada de la policía bonaerense, mafia de la cual hoy se habla tras la fuga de los Lanata y Esquilasi, pero que gobernaron prácticamente este país durante 20 años y que Cristina Fernández rescató en 2004. Y hizo de ellos lo que fueron. Y Nisman hizo parte de eso. Y Nisman se comprometió a nunca más investigar la conexión local del atentado AMIA y cumplió con eso, persiguió opositores y tuvo un comportamiento también muy particular. Y hablar de una muerte significa poder investigar en general, significa poder hacerlo desde el libre albedrío y sin enamorarse de la víctima, a su vez reconociendo que es víctima y que como tal tiene derechos, entre otros el de la manifestación de la verdad, pero hay que poder hacerlo fríamente. Y en el contexto político en el cual se dio, era imposible porque tenías el campo de los Nismanolatras, o sea, de los enamorados babosos de Nisman, y por otro lado tenías Cristina Fernández y toda la militancia que quería de un Nisman basureado, suicida, etcétera, etcétera. Digo, la gente sentenció al mismo momento que se enteró de la muerte de Nisman, ¿no? Inclusive, más allá de aquel kirchnerista o no kirchnerista, en relación a cualquiera que hablara de homicidio, era como que había un enojo de la mayoría de la gente, ¿no? Que quería escuchar otra cosa. Si vos me preguntís una cosa, recién Teresita contó algo, pero por ahí me falta el contexto, ¿no? Ella está hablando de Rivelli, que ayer lo veíamos en todos los canales de televisión y las radios y demás, como abogado de Ibar Pérez Corradi, el acusado de ser el cerebro de la banda de la Fedrina y el acusado de ser el autor intelectual del triple crimen de Gerán Rodríguez del año 2008. Yo eso lo cuento en el libro, yo coincido en eso totalmente con Teresita. Nisman empezó en el equipo de fiscales de la AMIA acusando a los bonaerenses como la supuesta cadena, el supuesto eslabón que faltaba en la cadena de la entrega de la traffic. La traffic que se utilizó como coche bomba en el atentado de la AMIA del año 2004, del año 1994. En el 2004, Cristina Kirchner empieza a manipular, a presionar en el juicio, y ahí el Tribunal Oral Federal 3 saca a los fiscales originales, Emulian y Barbacia, y Nisman no apela, no apela al apartamento de sus propios compañeros. Él cometió una traición contra, y él dejó, entonces en ese juicio se cayó y se anuló el juicio y Rivelli fue declarado absuelto de haber sido, no porque sea un terrorista, sino porque había todo un negocio con Telleldin, Carlos Telleldin, que era... Claro, recordemos que era el dueño, ¿no?, de la traffic. Era el reducidor de autos, robado, ¿cuál era el negocio? Era, el negocio de Telleldin era, compro los papeles de un auto con destrucción total, me robo un modelo igual y le cambio los números. Porque tenía un auto mellizo intacto. Cada 10 autos tenía que entregarle uno a esta banda de bonaerenses, que uno era, Rivelli en ese momento era el director de automotores, de sustracciones de automotores de la policía bonaerense de Lanús, ¿no es así? Esa era parte del negocio. Entonces, para el Tribunal Federal son absueltos, son inocentes, pero se estaba investigando eso, y estos personajes ahora irrumpen de nuevo, vinculados con Pérez Corradi, incluso en la causa por el triple crimen, en la causa que está en Mercedes, porque Pérez Corradi no quiere ir ahora a Mercedes, quiere ir a la justicia federal. Ahí hay un montón de, aparece Rivelli nombrado, el número de teléfono de Rivelli y todo el tipo de cosas. Y sí, porque en Mercedes lo investigaron, la fiscal Falabella y Bidonen lo investigaron excesivamente bien al gusto de Rivelli, porque aparte Rivelli y Breutmann no son solo Rivelli abogados de Pérez Corradi. No, claro, tienen otros defendidos mucho más polémicos. Es que tienen relaciones societarias con Pérez Corradi, y según fuentes judiciales, algo más que relaciones societarias. Pero bueno, lo que quiero decir es que es justo eso, es que el problema de Nisman es que demostró que en Argentina no se puede investigar fuera de un contexto ideológico, y creo que eso debe ser una lección para el futuro. Es que para investigar algo hay que investigar incluso aquella parte que nos parece desagradable del personaje. Teresita y Daniel, vamos a saludar a Gustavo Peretnik, escritor y filósofo argentino-israelí, amigo personal de Nisman. Hemos conocido varias veces lo que piensa de la situación durante el año pasado. Bueno, a través de tantos libros que tiene escritos, entre ellos Matar Sin Que Se Note. El año pasado él estaba muy molesto acerca de cómo se estaba llevando, por ejemplo, a la investigación. Te saludamos. Gustavo, gracias por atendernos. Estás en Israel. Así es, un placer saludarlos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bueno, a un año de la muerte de Nisman, todavía no hay responsables, todavía la verdad es que no se sabe nada. Sí estamos parados, decíamos al principio del encuentro con Daniel y con Teresita, en un momento en el que pueden empezar a conocerse cosas, más allá de que se perdió mucho tiempo y de que los peritajes no sirvieron. ¿Cómo lo ves vos? No, en principio me gustaría corregir una expresión y no lo hago para corregirte a vos, sino porque habitualmente se la usa también para el caso AMIA. Y es la expresión que persigue a los argentinos enteramente falsa de no sabemos nada. Y vos sabés que eso también se dice con respecto al caso AMIA. Déjame decir unos segundos. El caso AMIA es uno de los casos de los que más se saben. ¿Quién lo perpetró? ¿Dónde lo entrenaron? ¿Cómo lo ingresaron a la Argentina? ¿Qué explosivos se utilizó? Todo se sabe. El caso queda impune, pero no porque no sepamos sobre él, sino por el hecho de que las autoridades iraníes protegen a los terroristas en sus territorios. Entonces no se puede hacer justicia. Pero eso no quiere decir que no sepamos, sabemos. Ahora, trasladándolo esto al caso de Nipan, también falso que no sepamos nada. Sabemos muchísimo. La pericia toxicológica indicaba que le dieron una droga para atontarlo antes de matarlo. La pericia informática indicaba que su computadora y su celular fueron chupados varias horas después del asesinato. La pericia del cuerpo indicaba claramente que el cuerpo había sido movido, que había manchas de sangre que lo mostraban claramente, que el revólver estaba debajo de la mano izquierda cuando él era diestro. Que el balazo supuestamente se pegó sin poner el revólver en la cien y por sobre la oreja, en una posición incomodísima para cualquier tipo de suicidio. Se sabe que el informe psicológico indica que no había ninguna posibilidad de que Nisman quisiera suicidarse unas horas antes de declarar. ¿Sabe? Se sabe todo. Se sabe que los custodios no estuvieron. Se sabe que se movió todo en el departamento sin guantes, sin ningún cuidado, porque la fiscal inoperante estaba actuando a favor del gobierno para tratar de exonerar el gobierno de toda culpa y cargo. Lo que no ha ocurrido hasta ahora es que haya una declaración oficial de la fiscalía al respecto. Y para eso esperamos que la jueza... No hay responsables en el caso, si querés, para ser bien rigurosos con la palabra. No hay responsables en el caso. La jueza, yo diría, perdón si te interrumpí, la jueza ahora que no está bajo un gobierno que está presionando para sacar lo absurdo que es el suicidio, ahora con las manos más sueltas que le permitieron también desplazar a la fiscal inoperante que había hecho malabarismo para demostrar lo que nunca podría demostrar, ahora, insisto, va a poder expedirse con mayor soltura y libertad y vamos a saber oficialmente qué es lo que ocurrió. Lo que todavía no sabemos, obviamente, es quiénes son los culpables. Pero que a Nisman lo asesinaron no es una cuestión de especulación, es algo que se sabe perfectamente para quien quiera saberlo. Gustavo, le pregunto a Daniel Santoro, que nos está acompañando, seguramente vos lo estarás viendo a través de Skype. ¿Coincidís con eso? ¿Crees que fue un acierto separar a la fiscal? Sin lugar a dudas, 11 meses sin decir que fue un suicidio, un suicidio inducido o un asesinato, aparte de todo esto manipulada por la jefa de los fiscales, Alejandra Gil Carbó, que todavía sigue en funciones. Yo coincido con Gustavo en que yo creo que se sabe mucho, creo que todo, porque todavía hay un aspecto de las pedizas tecnológicas que tienen que ver con las comunicaciones de Nisman que se desconoce. Entonces, lo que hemos visto en la causa en los últimos días es que apareció un informe de la División Fraude Bancario de la Policía Federal donde el domingo 18 de enero, desde las 11 de la mañana, empiezan a hablar por teléfono. ¿Quién es? Estiuso. Pocino, el director de Inteligencia Interior de la AFI en ese momento. Milani, el jefe. Bueno, Stornelli es el que pone en marcha eso ahora, pero los que hablan entre sí, Milani y otros más que se van a conocer después. Entonces, mientras que todos los argentinos nos enteramos recién a las 11 de la noche de ese domingo, que pasaba algo raro con Nisman, a las 11 de la noche ellos, ¿de qué hablaron? Personajes que no hablaban entre sí, porque Estiuso y Pocino estaban enfrentados en la interna de la AFI. Es decir, los tres jefes más importantes de la inteligencia argentina estuvieron hablando 11 horas antes de la muerte misteriosa y dudosa de Nisman. Esto daría a entender que ellos ya lo sabían. Algo sabían. La última comunicación del fiscal se dice que fue con Macinos, o sea, la última conversación había sido del sábado por la noche. Del sábado por la noche, porque Nisman estaba desesperado para llamarlo a Estiuso y Estiuso no le contestaba, decía que tenía el volumen del celular bajo. Nadie se lo va a creer. Estiuso lo abandonó y yo creo que ahí Nisman tuvo un gesto de grandeza de seguir solo adelante con la denuncia por encubrimiento contra la presidenta porque Estiuso dio un paso atrás después de empujarlo en todo esto, dio un paso atrás. Pero todavía no se sabe... ¿Qué rol juega Estiuso? Y le pregunto también a Gustavo. ¿Estiuso lo abandonó en lo que era esta investigación? ¿Lo puso en ese lugar a Nisman y lo dejó al correr de su suerte? ¿O Estiuso estuvo involucrado en lo que después ocurrió con Nisman? Le pregunto a Gustavo y vuelvo aquí a la mesa. Pasando de lo que muy bien decía Daniela hasta ahora, de aquí en adelante lo que estaba con especulaciones. Sí sabemos que fue asesinado, sí sabemos más o menos qué se hizo para tratar de encubrir el asesinato, pero no sabemos en qué consistieron esas últimas llamadas telefónicas que Nisman protagonizó. Mi amistad con Nisman, de mi amistad con Nisman, yo lo único que puedo decir es que siempre que me habló de Estiuso me hablaba muy bien. Su vínculo profesional en la primera lo admiraba mucho, creía mucho en su inteligencia y en su capacidad. A mí me suena, y esto es pura especulación, que esos últimos llamados que recibió Nisman mientras estaba en Europa le decían que si no se apuraba, él no iba a poder presentar el caso. Y él quiso corroborar esto con Estiuso. Y por lo tanto lo llamó reiteradamente a Estiuso. Y Estiuso, además de decir que tenía el volumen bajo, él dijo que en la época de las fiestas recibía innumerables llamados simplemente para saludarlos. Y por lo tanto lo salteaba. Y eso es bastante creíble. Digamos, no es totalmente creíble, pero si uno se quiere poner de parte de la versión que estaba presentando Estiuso, no es una versión inverosímil. Lo que a mí me resultaría muy, muy difícil de creer es que Estiuso tuvo algo que ver para perjudicarlo a Nisman. Porque sé que esa valoración profesional que Nisman sentía por él era bastante recíproca. constaba en cómo Estiuso hacía todos los esfuerzos posibles por proporcionarle siempre la información que Nisman necesitaba. ¿Me parece a mí o hay un ruido muy grande que no permite que mi voz se oiga? No, nosotros te escuchamos. De repente nos parece perderte la voz, pero te escuchamos bien. Teresita, desde el gobierno, como si Estiuso hubiese sido un hombre que no hubiese tenido vínculos y durante los últimos, no sé, el último tiempo, los últimos meses, se hubiesen dado cuenta de qué se trataba, después de que lo habían relevado de su lugar en la SIDE. Decían, Nisman, modo más o menos, se comió la operación de Estiuso. ¿No? Digamos, Estiuso puso en ese lugar a Nisman y le soltó la mano. Bueno, seguro que lo puso en ese lugar, efectivamente, con Cristina Fernández. De hecho, es bastante interesante de ver que las declaraciones de Estiuso y de Cristina Fernández ante el Tribunal Oral Federal 3 están totalmente sincronizadas y son contemporáneas a la elección de Nisman como jefe de la unidad fiscal a mí en ese momento y efectivamente era un trío que se llevaba muy bien. Aparentemente hubieron, digamos, distintas internas y desapegos y agravios que se fueron sumando los unos a los otros. De ella decir que Estiuso abandonó Nisman, efectivamente, es pura especulación. Lo que seguro es que esa comunicación con Pocino y las comunicaciones con la nueva SIDE son las últimas conversaciones que tiene Nisman en los minutos que preceden su muerte o, bueno, sobre la hora, ni siquiera la hora de la muerte en realidad está garantizada. Pero yo creo que en Argentina muchas veces se tiende a buscar, digamos, a especular sobre tesis geopolíticas muy complicadas cuando en realidad el secreto está y la dificultad de investigar a su vez en la contaminación de las fuerzas SIDE, Policía Federal, también porque siempre hablamos de la Policía Bonaerense como si la Policía Federal fuese un convento de carmelitas descalzas. Y es en esos estamentos estratégicos totalmente contaminados desde hace 20 años y singularmente contaminados por el kirchnerismo y recuperados en su peor parte, en su parte más enferma, que se esconde probablemente parte del misterio de la muerte de Nisman. Yo digo que lo abandonó Estiuso a Nisman porque el 8 de enero del año pasado Parrilli le dio una jubilación acordada y voluntaria a Estiuso. Al resto del equipo de la dirección, eso lo cuento en el libro, al resto de la dirección de operaciones de la SIDE los sumarió, los pasó a disponibilidad. Y Estiuso el día 8 de enero. Porque ahí hay una, tenemos que hacer una breve cronología. Pacto con Irán, enero del año 2013. A mediados del año 2013, Estiuso y Nisman juntos presentan un informe denunciando una red de inteligencia y terrorismo iraní en toda América Latina. Es decir, hasta ahí estaban juntos. Cristina Kirchner utilizó el año 2014, se apoya en la inteligencia ilegal del ejército de Milani y en diciembre del año pasado, el año 2015, lo desplaza a Estiuso de la dirección de operaciones. Es decir, el cargo más alto para un espía de carrera dentro del servicio de inteligencia. Y Estiuso lo deja solo y Nisman sigue adelante. Por eso es que lo llama él, a eso es a lo que yo me refiero, es que ellos estaban juntos. Los dos estaban en contra del pacto con Irán, porque el pacto con Irán fue un giro de 180 grados en las relaciones geopolíticas de la Argentina. Porque todos los presidentes, hasta incluso Néstor Kirchner, apoyaron la hipótesis de que Irán es el responsable ideológico del atentado contra el año. Cristina Kirchner, no se sabe todavía por qué, eso sería otra discusión, pegó este giro. Y quedaron, hablando mal y pronto, quedaron Estiuso y Nisman, colgados de la brocha. Estiuso y Nisman, que además habían sido presentados por Kirchner, cuando se crea esta unidad para Nisman especialmente, que cuenta con un presupuesto y que lo pone a trabajar a Estiuso junto con Nisman, el propio Kirchner. Ellos habían trabajado siempre y le habían pedido apoyo a la CIA, al Mossad, al Servicio de Inteligencia de Alemania y de Francia, porque Argentina no tiene un grupo de inteligencia con un brazo que pueda llegar al Valle de Beca, al Líbano o a Irán. Ahí tenemos que depender de otros países, porque estamos hablando de un atentado internacional, no estamos hablando de que hubo un tiroteo en la esquina de Villa Lugar. Entonces, eso fue lo que los descolocó a los dos. Pero Nisman se dio adelante y Estiuso, desde diciembre de ahí, empezó a correrse y lo dejó solo. Sí, lo que es seguro es que hay una precipitación en la presentación de la denuncia de Nisman, de la cual no hay constancia escrita antes. Porque, por ejemplo, cuando Canicova Corral le pide en septiembre a qué se dedica Nisman, porque empezaba efectivamente a preguntarse un poco cuál era su grado de productividad judicial, porque hay que poder hablar de eso también. Hay que poder hablar de la productividad judicial en 10 años, de la dotación judicial la más abundante de historia judicial argentina. Y no habla de la denuncia en septiembre. Y en los distintos correos electrónicos, etcétera, esa denuncia parece no, hasta donde yo sé, evidentemente no las he consultado, pero esa denuncia jamás es mencionada. Con lo cual, efectivamente, parece que hay una precipitación también en la redacción de la denuncia. Pero recientemente decía algo. Es una lástima porque la denuncia obviamente se da en un contexto político muy particular dentro del cual, de todos modos, no habría sido tomado en cuenta. Pero en esa denuncia hay elementos mucho más importantes incluso que los que deja ver Nisman. Y el hecho de haber mal redactado esa denuncia y de haberla pensado mal, hoy hace que no se pueda hablar de ese comercio, de ese tráfico de influencias tan importante que se dio durante la década kirchnerista con la República Islámica de Irán, con la República Venezolana, etcétera. Y eso es una lástima para... Teresita, como tengo que ir cerrando y vamos a saludar también a Gustavo. Vos dijiste, como decía recién Gustavo... No, no, que hay una cosa que hay que investigar, que es el rol de Gil Carbó. Me gustaría hacer una pequeña aclaración, si es posible. Sí. La diferencia entre Stiuso y Nisman es muy grande. No se los puede poner a los dos en el mismo equipo. ¿Por qué? Nisman es el que hace el trabajo jurídico, el que hace la presentación contra Irán. No es que Stiuso lo pueda dejar solo en ese trabajo. La función de Stiuso es la función de investigar lo que Nisman y otros factores de la Argentina, del Estado argentino, le puedan pedir para recabar información. Pero se complementa uno con otro. Pero el trabajo jurídico de presentar la denuncia contra Cristina y en su momento contra Irán, lo hace Nisman solo. Stiuso no tiene nada que ver con esto. Él le da la información que Nisman precisa para hacerlo. Y un punto más con respecto a lo de Néstor Kirchner. El cambio no fue que Néstor creía que Irán puso la bomba y Cristina comenzó a dudar. Todo el mundo sabe que Irán puso la bomba. Esto está demostradísimo en el dictamen de Nisman. Lo único que no se puede es traer a los culpables. Pero que Irán puso la bomba es algo irreputable. Y esto también lo sabía Cristina. Es más, Timerman en su último deschave telefónico muestra que él sabía que Irán puso la bomba. Admite que Irán puso la bomba. Pero igual hay quien firmar un tratado con Irán para exculpar a los iraníes. Entonces la impamia que denunció Nisman no consistió en que ellos generaran dudas sobre quién puso la bomba, sino que ellos quisieran exculpar a los que sabían que eran los que habían puesto la bomba. Esto se llama traición de Leta Patria. Es una traición que cometieron contra la Argentina vendiendo una causa abierta. Esto no tiene precedente en ninguna democracia. Gustavo, te agradezco mucho nuevamente el contacto con nosotros. Te despido desde aquí. Seguramente el lunes también nosotros estaremos repitiendo fragmentos de esto y te estarán convocando de varios lugares a cumplirse exactamente un año de la muerte de Nisman. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Un beso grande para vos. Daniel, dijiste que hay que ver el rol de Gil Carbó. Claro, porque lo que decía Gustavo recién, Nisman regresa anticipadamente, él había planificado regresar anticipadamente de Europa porque sabía que Gil Carbó volvía de vacaciones el 14 de enero y sabía que lo iban a echar de la fiscalía AMIA. Claro. La decisión de Cristina era, primero lo había desplazado a Stiuso, después era echarlo, intervenirlo, o sea... Por eso es que él vuelve con esa urgencia dejando la nena... Porque él quería en plenas funciones presentar su denuncia por encubrimiento contra la presidenta y él había, eso lo cuento en el libro, él había averiguado dentro de la procuración cuando volvía Gil Carbó de vacaciones. Y todo eso no se investigó, la causa no está, que son obviamente cosas que explican el contexto de esos días antes de la muerte misteriosa de Nisman, ¿no? Bueno, tenemos mucho en el programa de hoy. La verdad es que me quedaría charlando un montón. Me quedo preguntarles por la Gomarsino, el rol de él, el rol también de la jueza de ahora en adelante. ¿A quién benefició la fiscal o, digamos, cómo se... Bueno, muchísimas cosas. Hay que leer el libro de Daniel Santoro, Nisman debe morir, y hay que leer también los tantísimos artículos de Teresita. ¿Querés decir algo más? No, lo que quería decir justo al respecto del Lago Marcino es que la declaración del último custodio que publicó hoy, del custodio al cual no se ha hablado, se ha hablado menos que es Durán, justamente habla del Lago Marcino llegando con una mochila por la puerta de servicio e intentando eliminar el registro. Y ahí me parece que es importante esta... O sea, Lago Marcino es un personaje que en sí, el simple hecho de que esté en libertad, es una aberración que en cualquier país del mundo... O sea, es impensable. Es una... Bueno, no puedo en los pocos segundos que nos quedan. Gracias. Gracias, Teresita, por haber venido. Y lean también los que no lo leyeron el libro de Tato. Los que no leyeron el libro de Daniel Santoro y los que no leyeron les tengo que pasar el aviso a mi compañero que no está. El personaje de Stilzo queda muy bien retratado en el libro de Tato. Gracias, Daniel, por haber venido. Gracias. Gracias.